Es fascinante andar sobre este gran manto verde ilustroso, debido a la lluvia impredecida. A veces el sol aparece radiante, pero esta vez juega a las escondidas. Las cataratas son preciosas, además el frío es insoportable e indescriptible. Aquí no importa el frío, ni la temperatura del agua. Se dice que estas aguas son curativas, por ello que las personas vienen a realizarse las limpias aquí. Ahora ya saben por qué le llaman las cataratas del chorro blanco. Dígame, ¿qué estás realizando ahí? Trabajo para endurar y para bañar ahorita este muy encanto, para contentar, este encanto del chorro blanco. ¿Cada qué tiempo vienen a realizar todas estas actividades? Diario, diario aquí, ahorita casi en el verano vienen todos los días. Todos los días en el verano. Por ejemplo, en esta época lluviosas. Ahorita lluviosas, entramos poca, poca, no más, poca gente. ¿Y qué clase de ritual es el que realizan? ¿Qué es lo que utilizan para el ritual? Para el ritual es primero con florida, florida, agua de rosas, pispingo, chango, cariño, lima, caña, para pagar el encanto. ¿Y digas? El encanto y todo el chicuate. Dígame, ¿y estas conchas para qué sirven? ¿Ah? ¿Qué conchas? Esa es para curar, para curar y para cingar el tabaco, para dar fuerza y valor, para pararse y levantarse, fuerza. Que dé fuerza. ¿Y esa cruz que vemos ahí? ¿Ah? La cruz. Es la cruz de Motupe. Esa es para que dé fuerza, para que dé fuerza, para que dé un ánimo, una confianza, una confianza. Hechos, hechos, en todo acá el encanto. ¿Qué es lo que más pide? ¿Para el trabajo, la salud? Para el trabajo, todo lo que tenga usted, toda su intención que ponga a ustedes. Que vayan con fe y se vayan curados, bien sanados. Como hemos escuchado el señor Víctor, los rituales son en verano casi diario. Sin embargo, por la época que está lluviosa, se pueden encontrar entre siete u ocho personas que se ven a realizar este tipo de rituales. Son ya las cuatro de la tarde, vamos a emprender el viaje de regreso. Si bien es cierto, muy cansados, pero con la gran satisfacción de haber conocido otro tesoro que guarda este paradisíaco lugar. La fe enquebrantable de la gente huancabambina tiene una particularidad. La de colocar la sagrada imagen en la puerta principal del santuario, para que sea testigo de la gran celebración en su nombre. Y en medio de la algarabía, surge el mejor de los espectáculos. Ver iluminado el firmamento con vistosos fuegos artificiales. Como pueden apreciar, en la parte de atrás se encuentra un enorme castillo que será encendido exactamente a las doce de la noche. Ahora sí, señores, como podemos apreciar, ya empezó la quema del castillo. Es bastante impresionante la parte de atrás, como se puede observar. Los fuegos artificiales, la luz y el silbido, y el fulgor de la gente observando este maravilloso castillo. ¡Gracias por ver el video! Música Vengo de los campos en busca de mi chola Ella es la musa que robó mis anhelos Una y otra de mi se han burlado Una y otra me han dejado herido Música Solo ella es la musa que despierta mi alma Solo ella es la musa y vengo a llamarla Con sus ojos le da vida a mi pobre alma Con sus ojos le da aliento la vida que vuelva Se puede apreciar un magnífico espectáculo de fuegos artificiales El cual está cargado de mucho color En donde la población huancabamina se ha quedado maravillada Al apreciar estos fuegos artificiales Que se dio en un inicio por la quema del castillo Posteriormente por la bajada de la Virgen De la torre de la iglesia de San Pedro Y finalizando con más fuegos artificiales En este momento vamos a preguntarle a la gente Que tal le pareció este espectáculo de fuegos artificiales Pero bueno, bacán, bravazo O sea, tú sabes que es una fiesta patronal Huancabamba Y bueno, la acogida a todos los turistas aquí en Huancabamba Que vengan todos, 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 todos Especialmente la gente del extranjero ¿No? Hay invertida aquí Bonito, bonito Muy bonito Bien bonito Este año ha sido mejor que el otro año Mejor que el otro año ¿Así? Sí, mejor Más bonito Mira, mi Huancabamba me gusta mucho Es decir, tiene lindos paisajes La gente es muy amable Es una ciudad tranquila Un pueblo donde no se ve violencia Así, aparentemente no hay robo Se ve tranquila, ¿no? Es una ciudad Pero tiene mucho por explotar Yo recomendaría, desde mi punto de vista Que se mejorara un poco Lo que es la dependencia de hotel Y tener más oferta hotelera Y explotar más lo que es otra parte del turismo Como son los tejidos, las cerámicas Yo, yo lo recomiendo Es decir, por sus paisajes, por su comida Por la gente Y porque tiene mucho que dar Huancabamba Es para, lo que es para el turista Verdaderamente me ha sorprendido mucho el castillo El castillo de fuegos artificios Me ha parecido muy, muy vistoso Lleno de fuegos artificiales Y bueno Luego también el carnaval de los chicos Que han hecho de diablos, ¿no? Con sus máscaras La bebida, ¿qué tal te ha parecido? Muy rica Ah, sí, sí, sí Sí, es muy rica Y Huancabamba ¿Lo conoces? Sí, bonito Muy hermoso Sí, y el castillo fue increíble ¿De dónde vienes? Ah, de Estados Unidos De Estados Unidos Bien amigos, aquí estamos viendo Que turistas vienen a visitar La maravillosa tierra de Huancabamba Y además de disfrutar de los espectáculos Que se están viviendo el día de hoy Y por favor, vamos a ver La maravillosa tierra de Huancabamba Huancabamba Ciudad cubierta de bellezas naturales Que engalanan ese misticismo lleno de historia Y que está cargada de tradición Creencias y popularidad Donde la ciudad que camina Ha visto nacer a los más grandes representantes artísticos Siendo cuna de pintores, escultores Que con sus mágicas manos Lograron construir las mejores caracterizaciones Además de ser el hogar de músicos y poetas Que con su arte crearon los más sublimes sonetos Transmitiendo a través de sus letras Las maravillas de su pueblo La hospitalidad de su gente Y el misterio que encierran estas tierras de encanto